Música Porque yo tengo mi taxi, lo quiero pa' rebanar Si me encuentro a una chamaca, me la llevo yo a pasear Me la llevo a la calzada, o tal vez a no galar Si no le gusta el paseo, nos cambiamos de lugar En mi taxi, en mi taxi, nos vamos a navegar Nos vamos rumbo a Podacá, o tal vez al Mezquital En mi taxi, en mi taxi, nos vamos a navegar Nos vamos rumbo a Podacá, o tal vez al Mezquital A esos taxistas tan enamorados El taxi está enamorado Así me dicen a mí, no me importa lo que digan Así yo vivo feliz, el carro no tiene llantas Que ya está todo picado, mis amigos me critican Porque ando de enamorado En mi taxi, en mi taxi, nos vamos a navegar Si me encuentro a una chamaca, también la vuelvo a invitar En mi taxi, en mi taxi, nos vamos a navegar Si me encuentro a una chamaca, también la vuelvo a invitar ¿Cuánto le ponemos, primo? Nomás veinte de la verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!